Está con nosotros ya don Andrés Vial. ¿Cómo les va? Don Andrés, soy el mago Palito, soy el mago de la economía, pero algo vamos a tratar de hacer. Gracias, a ver, ponga el empeño. Ya, vamos a hablar de... Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Se habla mucho del tema de la brecha de género, cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres. No hemos avanzado absolutamente nada. Estamos realmente al debe en nuestro país si nos comparamos con economías parecidas a Chile en términos de brecha de género, de sueldos, cuánto ganan hombres y mujeres. Estamos muy, pero muy lejos del promedio siquiera. Y en tantos sentidos, ¿viste el mapa que publicó el INE con las diferentes iniquidades? El tema de, por ejemplo, el tiempo de ocio, el tiempo de que el trabajo no es remunerado, que es el trabajo en la casa. Ahí yo creo sí que hay un cambio generacional. Bueno, vamos a ir a la gráfica, me imagino, pero ¿sabes lo que uno ve en esa gráfica? Es súper fácil. Trabajamos casi, casi la misma cantidad de tiempo. Asistimos dentro del desglose, asistimos a los compromisos sociales casi al mismo tiempo. Obviamente que nosotros que tenemos dos trabajos generalmente, el de fuera de la casa y el de la casa, no nos queda tiempo para nada más. Para nada más, para el esparcimiento. El tipo de ocio de vida social de la mujer yo creo que es bastante distinto al del hombre. Decía, por ejemplo, estas cifras de INE, que el hombre es mucho más de la bichanga con los amigos, de cosas así, más independientes. La mujer yo creo que ese tiempo de ocio está más dentro de la casa, que es el momento que estás desocupada. O muchas veces lo transforma en, no sé, estar tiempo con la familia, cuando hablan del tiempo que pasa con sus seres queridos, con sus afectos, generalmente pasan a ser sus mamás, sus afectos directos, sus familiares directos, y eso pasa a ser el ocio. Vamos con la primera gráfica que hemos preparado. A ver, primero que todo, ¿cuánto trabajamos los chilenos? Que aquí tampoco salimos muy bien parados. Estos son números que se entregaron el día de hoy. A ver, en promedio un trabajador chileno trabaja 1.974 horas al año. Un número que no dice... No, pero lo peor es que... Es como una vaca en brazos. ¡Qué amargura! Son 200 más que el resto. Como dice Carlos Escobar, 200 horas más que el promedio mundial, que es 1.763, de la OCDE, perdón. O sea, estamos en el sexto lugar entre los más... No vamos a decir trabajólicos, que más horas trabajan. Que más horas estamos en el trabajo. Que más horas estamos en el trabajo. Porque en términos de productividad no estamos al mismo nivel. No, si estamos muy lejos. Entonces, en el tema de... Son los que de arriba para abajo, en sexto lugar, que más trabajamos. Y en productividad, Gonzalo, solamente en la OCDE superamos a México. Estamos en el penúltimo lugar. ¿Sabes qué? Leyendo unas columnas de opinión hoy día, leía una que decía que este es un país en el cual hay que acostumbrarse, entre otras cosas, a sacar la vuelta. Que eso era parte de nuestra cultura laboral. Pero mal. Mira, México está en el primer lugar de los que más trabajan, 2.255. El país que más se trabaja y el país que menos se trabaja promedio horas al año es Alemania. Vamos con la siguiente gráfica. ¿En menos horas trabaja? Sí, 1.363. Alemania. ¿Cuánto hay por arriba? Buenas vacaciones. ¿Cuánto hay pasaje? Ya. Dejémoslo ahí nomás. Pasamos al tema que habíamos discutido al principio. Separamos el tema de brecha de género. Aquí no vamos a ser un hombre versus mujeres, sino solamente comparar cuán injusto es el sistema al final. A ver, hombres y mujeres, trabajo remunerado. Este es el trabajo chin-chin, que se le paga a fin de mes. Los hombres en promedio estamos tomando toda la población, no solamente los que trabajan, toda la población. En promedio trabajan 5 horas 45 minutos al día. Las mujeres, trabajo remunerado, 3 horas 36 minutos al día. Trabajo no remunerado, que es el más importante que yo le digo en la vida y que no es remunerado lamentablemente. Vamos con la siguiente gráfica, porque aquí sí hay una diferencia abismal respecto a lo que es el trabajo remunerado. Los hombres, en promedio, 2,36 horas al día al trabajo no remunerado, que es fundamentalmente la casa. O sea, lavar, planchar, cocinar, ordenar a los niños, levantarlos, hacerlos bañarse, todo eso. ¿2 horas 36? 2 horas 36. Es que, por ejemplo, si uno levanta a los niños en la casa, en la mañana, hay diversas instancias que uno quizás no los considera como un trabajo, Gonzalo. No, no, si está bien. Yo creo que es generosa la cifra, fíjate. Sí, puede ser. Y las mujeres, 5 horas 48 al día. A menos que vayas a sacar la vuelta al supermercado 2 horas. Puede ser. Es una alternativa, pero mira, las mujeres más prácticamente el doble que los hombres. Y podría ser mucho más, ¿eh? Yo te insisto que en las nuevas generaciones este tema está más equiparado. Yo por lo menos digo por mi casa, las horas son prácticamente las mismas. Vamos con la siguiente gráfica, porque al final hay un tema de roles. Que ya no existe tanto el rol del hombre o el rol de la mujer. Bien, a ver, oso y vida social, lo que comentaba la Carola, aquí la diferencia no es mucha. Quizás en la calidad del oso y la vida social puede haber una diferencia en cuanto a la desconexión quizás de la rutina. Pero es que generalmente la mujer puede que acompañe al hombre a la pichanga y le tenga que hacer barra incluso. Pero de ellos a ellas no las acompañan a ninguna parte, generalmente. Ni al supermercado, no a ninguna parte. No, a ninguna parte. Hombres, 6 horas 30 minutos al día. Oye, si nos falta día. ¿Cuántas reuniones? Su pañuelo. Reuniones de curso, comidas familiares, bueno, tengo que ir. Generalmente, regalos de comer, nadie. Al dentista, nadie. Son unas, son unas, bestias. No, yo creo que hay casos y casos. Yo creo que hay que revisar el caso personal de cada uno, Carly Lascón. No, en mi caso yo no tengo nada que alegar. Nada que alegar. Esto no es un mensaje a nadie. A mí me va muy bien y me acompañan muchos. 6 horas y media los hombres. Yo veo mujeres solas, con niños. 6 horas y media al día los hombres de Ocio y Vida Social. Ocio es ver televisión, ocio tiene... El deporte. El deporte, de todo. 6 horas al día y fracción. Las mujeres, 6 horas, tienen media hora menos que los hombres. Y eso es que el trabajo no remunerado, que muchas veces es más pesado, tienen el doble que los hombres. Le preguntamos a expertos, esta realidad chilena con el tema de la brecha de género, ¿qué está pasando en nuestro país? Escuchemos declaraciones. Los cambios que hemos tenido durante el último tiempo son bastante auspiciosos. La mujer está más incorporada en el ámbito de la educación, también en el ámbito laboral, pero todavía los cambios culturales relacionados con las actividades más tradicionales siguen afectando fuertemente a la mujer. La mujer que ha salido al mundo del trabajo, eso no ha significado que deje las tareas que tradicionalmente ha desempeñado en su casa. Tener que excluirse, por ejemplo, en algunos casos de participar del mercado laboral, en algunos casos totalmente, tener que excluirse totalmente del mercado laboral, o en algunos casos parcialmente, en cualquiera de esos casos, hay un perjuicio económico, porque la persona estaría dispuesta a participar, pero muchas veces no lo puede hacer porque tiene estas obligaciones. Y por lo tanto, eso significa no estar recibiendo ingresos en el presente, pero además, en un sistema donde es un sistema de pensiones individual, con cuentas individuales, esa persona que no cotiza no va a tener fondos para su VG, y por lo tanto va a afectar su pensión. Hay muchos factores aquí para conjugar esta brecha de género, no solamente en ingresos, en tiempo de diversión, en muchas cosas. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos entrando a los datos de este estudio, que no nos deja tan bien parados a los hombres muchas veces. A ver, brecha salarial, lo que decíamos al principio, Chile, los hombres ganan un 31% más que las mujeres, un 31% más. Hace 10 años, era un 31% más, o sea, no hemos aprendido, o 30, o 30, estamos ahí. Qué pena, porque no es la idea de dejarlos mal parados, sino que la idea es que se pueda aprender de estas experiencias y mejorarlas. O sea, revisemos las empresas más importantes del país, por ejemplo, sus directorios. La parte de más arriba, ni siquiera... Sí, ni siquiera los top top. Oye, bueno, está justamente en el tapete con, bueno, polémicas, críticas y, en fin, a algunos les gusta, a otros no, la presentación reciente del proyecto de nueva constitución, de la presidenta Bachelet. Y una de las ideas, o una de las propuestas, es que esto quede consagrado, la carta fundamental de que se equiparen los sueldos. Aún encantaría que no fuera por dictamen, sino que fuera un tema cultural. Ojalá que fuera cultural, que no fuera una cosa que fuera impuesta, porque realmente las mujeres de igual trabajo muchas veces lo hacen mucho mejor que los hombres. Mira, el promedio de la OCDE es un 16% de diferencia. Hay países como Luxemburgo, Carola, que la diferencia es el 4%, prácticamente igual. Diría Gonzalo Ramírez, ¿cuánto vale el pasaje? Sí, ¿cuánto vale el pasaje a Luxemburgo? Y Corea del Sur, un 37% de diferencia. Es el país que tiene mayor brecha salarial. Nosotros, el 31, no estamos muy lejos. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. La participación femenina y masculina en el trabajo. Esta, al parecer, es como la madre de todas las batallas. ¿Cuántas mujeres trabajan? ¿Cuántos hombres trabajan? Del total de mujeres, del total de hombres. El 71% de los hombres trabaja hoy en día. Las mujeres un 48%. O sea, claramente, hay un impuesto a la maternidad, hay un impuesto... Fuera de la casa. Fuera de la casa. Esta cifra, hace 10 años, yo creo que el reporte económico era de 36%. Ha crecido mucho. Ha crecido un 30% prácticamente en la última década. Pero todavía estamos lejitos. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que es súper importante poder establecer un trabajo que vaya en pos de los proyectos. Que haya metas que cumplir. No necesariamente horas sentadas en una silla, en un escritorio. Flexibilidad laboral. Flexibilidad. Absolutamente. Tenemos que hacer que el mercado laboral chileno sea más moderno. Y no vamos remando muy para ese lado. Sí. Ya. Gracias, don Andrés. Que haya cambios, entonces. Muy entretenido el tema. Ya. Sí, muy bueno. Aquí podemos estar horas. Muy bien, Andrés. Gracias. Que estés bien. Chao, chao.